La masacre número 49 del 2023 se registró en la capital del Valle del Cauca. Las autoridades confirmaron el asesinato de dos jóvenes al interior de una vivienda en el barrio La Isla. Según las autoridades, los hechos tendrían relación con la venta de estupefacientes. De allí desafortunadamente, inicialmente se lesiona a una persona que se traslada al hospital, pero dentro de las investigaciones que hemos adelantado, otros actores criminales aquí por las rentas criminales de narcotráfico especialmente, van a la residencia donde estaban nuestros jóvenes y allí nos ultiman dentro de la residencia a dos de ellos. Tenemos ya una investigación muy puntual, unos seguimientos, un trabajo y un ofrecimiento de pago de recompensas para aquellas personas que nos ayuden y nos conduzcan al esclarecimiento de este hecho, bien sea para la captura del actor intelectual o material y así poner en buen recaudo a estos delincuentes que se dedican al tráfico de estupefacientes, pero también al sicariato a través de esas modalidades. Se conoció que posteriormente la primera persona que fue herida falleció en la tarde del pasado miércoles, siendo así tres víctimas de este hecho. Es por eso que las autoridades ofrecen hasta 20 millones de recompensas para dar con el paradero de los responsables de estos homicidios. Por eso hemos identificado una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que nos permite identificar a esa persona o las personas que estuvieron involucradas en esos homicidios en la Comuna 4, en el sector de la isla. Desafortunado lo que ocurrió, pero estamos uniendo esfuerzo todas las autoridades para lograr esclarecer rápidamente este homicidio atroz que ocurrió en la Comuna 4, en el sector de la isla en los últimos días. Son vendetas de narcotráfico, de microtráfico, personas que están vinculadas a actividades delictivas que están contaminando, intoxicando a todos nuestros jóvenes, a todos nuestros ciudadanos. Por eso, una gran capacidad de investigación vamos a destinar para esclarecer rápidamente este hecho que generó conmoción a los ciudadanos de la Comuna 4, el sector de la isla. Entre tanto, se conoció que en la noche de este miércoles se fue asesinada una mujer de 27 años en el sector de Olaya Herrera. Las autoridades investigan si este hecho tendría correlación con el múltiple crimen.